Vuelva un día de movilizaciones, una situación que plantea el Movimiento Obrero y seguramente alguna respuesta que la política podrá llegar a dar, ¿no? Bueno, primero que nada que uno respeta y te diría que felicita al Movimiento Obrero Organizado que vuelva a ocupar el rol de reclamo con respeto, con prudencia. La causa que está haciendo la convocatoria es una causa que compartimos todos. Hay un abuso desmedido. Me parece excelente que el Movimiento Obrero Organizado marque claramente que no quiere ser espectador sino que quiere ser protagonista de alguna de las soluciones. Y en este caso, bueno, esperar de que todo termine ordenadamente como todos queremos cuando se movilizan los trabajadores. Bien, ¿qué cree que se puede hacer desde el Parlamento como para acompañar estos reclamos de los trabajadores? Ateniendo que el Frente de Todos tiene mayoría. No, hoy por hoy lo cierto es que la economía ha necesitado un ordenamiento y el Frente de Todos ha puesto a uno de sus principales integrantes, como es Sergio Massa, a asumir una responsabilidad muy compleja y en un contexto muy complejo. Hoy por hoy creo que ha quedado claramente demostrado que el ordenamiento no es una cuestión visual, sino que el ordenamiento tiene que ver con decisiones estratégicas que hay que tomar sobre el tema de la economía y las está tomando. Así que esperemos que este trabajo conjunto del Ejecutivo, que obviamente es el que tiene las máximas responsabilidades y los trabajadores, encontremos una solución y un freno al abuso de los que especulan con la situación económica y el hambre de la gente.